hola a todos bienvenidos a un épico vídeo mi cuarto tier 3 ya estamos a nada para conseguir los materiales vamos a hacer los jefes mundiales definitivos y a subir a mi cuarto tier 3 spider-man quédate para más bueno voy a empezar haciendo la fase 29 con de próxima noche estamos farmeando los componentes de titán vamos a hacer rápidamente vamos a potenciar con coulson supuestamente me dice fácil pero vamos a potenciar con en este vídeo no van a estar saliendo saludos porque está bien pegadito al vídeo de los eventos así que nada de saludos así que en el próximo para el próximo vídeo van a estar saliendo saludos si estás esperando y bueno ya hemos conseguido los materiales los personajes de modo historia son los más fáciles de subir como vieron son del capítulo 8 para abajo los que estoy subiendo de subió pantera negra que está en el capítulo 7 todo en el capítulo 8 también no en el capítulo 8 pantera negra y también thor y bueno de capítulo 1 ya tenemos a capitán américa que fue mi primer tier 3 no subí vídeo reacción de thor porque un problema no salía la la animación salió directamente se puso la pantalla negra y nada no más empezar potenciando con el grito esto es cuestión de resistir y evitar los ataques ponemos acumulación daño que vemos que se esté acumula todo el daño potenciando aún más nuestros personajes mi personaje favorito quiksilver no olviden de pasarse por las redes sociales que están en la descripción aquí debajo te invito a unirte y seguirme en todos lados ver todos los aportes de vengadores 4 que están saliendo allá no más dar ya se reveló el soundtrack que será una música que uso ahora el señor de la batalla de los cinco ejércitos de hobbit en el hobbit de hobbit 6 y y me salió eso y bueno también se reveló el título está confirmado como le dije en el vídeo anterior los hermanos ruso dijeron que se iba a revelar el capital américa de first avenger así que está confirmada dice aniquilación así que ya hay que estar preparados para lo más sad despedir a los vengadores que sabemos que varios actores robert don jr chris evan chris hemsworth ya no han renovado contrato mark ruffalo creo que tampoco bueno el actor de de hotkey de hokeye ojo del cono no sé si es renovó y no sé de dani rené algo así creo que es el actor no creo que renó no renovó creo vídeo negra si ya tiene confirmado la película para más adelante 2020 ya está en la preproducción o sea en los rodajes están viendo a dónde grabarán se ha confirmado que va a estar miami y en una parte de el norte de europa haciendo referencia al lugar donde vivía sabemos que natalya romanoff escala john hanson la actriz obviamente hablamos de la del personal que es natalya romanoff es rusa creo yo no me acuerdo creo que sigue rusa en los cómics ya estamos en la fase 7 mientras charlamos aquí de fondo casi ni atención casi ni atención estoy prestando porque este quicksilver que están tiene tanta esquiva y es tan bueno a pesar bueno me falta más daño yo lo tengo nivel 68 ya estamos pronto de subirlo a 70 y ahí voy a empezar recién después de subir a después de subir a como se llama a spiderman a tier 3 y recién voy a empezar a subir el equipo que tenía pensado de subir en deadpool a deadpool pero bueno vamos a ver que sale estoy ahí como justito de tiempo para tengo un minuto y tiene cuatro vidas a ver yo pienso que sí esperemos que sí a ver si no bueno voy a bajar la dificultad y voy a acelerar pero si se lo pasa ya he pasado varias veces ya estoy por desbloquear la fase 30 solamente lo más difícil de esto es la los 100 segundos y los 150 segundos que hay que tenerlo súper equipado y los cromos bien mejorados 40 segundos hay que darle a full mire como empieza a largar parece que 22 segundos 14 10 7 listo en cinco seis cinco segundos va a faltar o sea usé cuatro minutos cincuenta y cinco segundos se desbloqueamos una de las los desafíos desbloqueamos también cubos más fragmentos componentes de titán creo que me faltan pocos tenía 478 ahora yo fíjame si lo puedo subir ya si no lo hacemos tan largo el vídeo también va a ser obviamente mi cuarto tier 3 en el título que seguro lo estarán viendo que seguro lo estarán viendo y fase 29 de próxima media noche a ver si podemos vamos a hacerlo fase 20 o más rápido para hacerlo que seguro que me deben faltar restos a ver si ya lo puedo subir no me falta seis nada más así que con esta que viene la hacemos vamos a usar a pantera negra no vamos a hacer otro vamos a usar a que no que no vamos a poner a Deadpool vamos a dejar esto que que Deadpool es muy poderoso Vamos a poner Quicksilver Y iniciamos Y con esta batalla Vamos a estar desbloqueando El tier 3 Consiguiendo los materiales De ahí de paso ustedes anotan Si quieren saber que materiales Ya es el cuarto tier El tercer tier que subo video Solo me faltó el de Thor Pero si subí video de Pantera Negra Y de Capitán América Quince fases Quince fases yo digo Quince barras de vida Uno me ha dejado atacar al abierto Pero miren como bajo la vida Igual a mi Deadpool Lo tengo A nivel 70 como están viendo ahí Cuando están muy Se quedan en el lugar Vieron como lanza Como una estrella Debes lanzar Horizontalmente Ya casi Ya casi Listo Ahora si Desbloqueamos el potencial De próxima noche Creo que lo tengo al equipo De Deadpool 25 22, 21, 24 No está tan atrasado Capaz que sea el quinto tier Deadpool Tenía ganas de subir también al Magneto Ya está Y... Helicóptero Listo Finishing Tenemos una próxima media noche Y vamos a subir al cuarto tier 3 Listo Desbloqueamos también un premio especial Ya lo vamos a estar abriendo Componente de Titan Solamente faltaban 6 Y me sobra Y también un cubo Fragmento de cubo cósmico Ahora si se va a poner un poco más complicado En... Conseguir cubos cósmicos Eso me pasó Eh... Si bien voy subiendo al cuarto tier 3 Y podría tener hasta el quinto tier 3 Porque he subido varios personajes Como por ejemplo Soldado de Limpio en un nivel 70 Tiene un equipo 4x25 Podría ser Otro tier 3 Eh... Vamos a equipo Desarrollo de personajes disponible Ahí está Esperemos Esperemos que no Que no se vea bien la cinemática Igual la cinemática ya la he visto Cuando ustedes desbloquean Y tienen los uniformes Yo creo que tengo 3 uniformes De él Bueno, cuando desbloqueen el tier 3 Pueden ver la cinemática Con el traje clásico Con el traje de Eh... Casero de Homecoming Con el Secret War Con el Total Nuevo Distinto Capitán America Civil War Y hasta el del Infinity War De Marvel Así que bueno Vamos a arrollar Me estoy saliendo para atrás Ahí vemos los materiales Vemos registro de titán Velocidad Cubo Cósmico Polo Dimensional Componentes De titán Que se habla un poco Pero más complicado Por eso pide Tampoco Ahí está mi hijo jugando el fondo Si se escucha No me estoy tirando pedo Desarrollamos Ya ahí viene la cinemática Video reacción Ahí está Voy cayendo con Lo clásico Y... ¡TAC! Tier 3 Ahí tenemos bloqueado Y aumenta el ataque físico De 20.000 A 25.000 Eh... No es... No... No es mucho Son 5.000 más Ataque energía Bueno, eso no Defensa física De 11.000 A 14.000 También muy poco Defensa energía De 8.000 A 11.000 También poquito PG de 25.000 A 32.000 Eso sí Es notable Son más 7.000 Y tenemos el camino De la araña Se aplica en amigos Y pueden poner pausa Y leer todo Esa es una super habilidad Que la vamos a estar probando ahora Desafíos Y espero Espero que tendrían que dar más recompensas Una recompensa más Para Deadpool Que pide 300.000 Tendría que dar 3 millones de oro La verdad Porque te pide 2.500.000 Menos mal que tengo Estoy sobrado de oro Bueno Recuperamos De 2.000 2.500.000 300.000 O sea No cubrimos los gastos Clasificación 20.000 Eh... Pronto lo estaremos Comprando en el uniforme Traje cacer de Sperman Homecoming Categoría 3 Ahí tenemos Está en el top 20.000 Nadie dice Nadie Nadie me felicita A mi Es como que Tengo que Dar más de mi Para Bueno Eh... Ahí vamos a ver Cinemáticas También Que se van a ver Como dije recién Se desbloquean Las cinemáticas Ahí están Para que podamos verlas Las veces que queramos Con cualquier uniforme Yo me voy a poner De avatar A este personaje Y ahora vamos a probarlo En algún lado De la habilidad De tier 3 A ver Que restricción Pide la batalla De alianza Hoy Uniformado Vamos a poner Esto Ya tenemos Cuarto tier 3 Así que Es una super cuenta Ya está Muy poderosa Esta cuenta Donde podemos Probarlo Ya que estamos Haciendo jefe mundial Vamos a probarlo Jefe mundial Vamos a probar La fase 10 A ver Con que potenciamos Ataque físico En el circuito Vamos a poner Este team Vamos a poner Normal Se aplica A todos los aliados Y no la esquiva Vamos a potenciar Con ellos Iniciamos Batalla Vamos a estar Probando Cargando La habilidad De tier 3 Que se va a ver La primera Es que Vamos a estar Usándola Y vamos a terminar El video De esta forma Espero que les haya gustado Y si es así No olvides Dejar Like Compartir Con sus amigos Para que seamos Más En este canal Bueno Vamos a ver Que tanto mejora ¿Ves? Listo Ahí me felicitaron Buenas likes Ahí viene 1 2 3 4 5 Genial qu orada casi tiene una esquiva de la madre me lo bajaron eso es lo que tienen que es muy le hace falta mas de defense el personaje Pero ahi vieron la habilidad de tier 3 es igual, este personaje para conquista y duelo dimensional es especial, para jefes mundiales no sirve, ahi vieron la prueba, buenisimo. Así que bueno espero que te haya gustado el video, si bien hay que saber manejar el personaje porque yo lo dejo mal para jefes mundiales definitivos, hay que saber usarlo esquivar como vieron recién tiene una buena esquiva, prácticamente me estaba rozando el proyectil de próxima medianoche, o próxima midnight, o medianoche próxima, medianoche próxima, esta bien dicho, siempre digo próxima medianoche, y es medianoche próxima. Y nos vemos pronto, prontayos, nos vemos prontayos, chao chao, cuarto, 10, 3. Chao chao.